Aquí desde Estados Unidos, solo para probarle al cuántico o hacerle un punto bien claro Que los de Correa, los revolucionarios, los que amamos a nuestra patria, estamos por donde sea Ahí está, y que no somos troles, que no somos Troles, que te quede claro Patuleco, no somos troll, somos corregistas Por eso es que quiero esta niña, y ahí está para probarlo Esta es nuestra finquita, y miren Igual, sigo tendiendo la ropa afuera, en el sol Allá están nuestras gallinas, los animalitos Y miren lo que yo cargo por todo Estados Unidos, donde yo viajo Miren, allá está la casa movible, para los que quieren venir a visitarnos Nuestros árboles, nuestra plantación Sigo la vida como cualquier ciudadano que trabaja duro, solo que fuera del país Y este es mi sueño, por eso les pido y les ruego, ayúdenme a volver a mi patria Quiero construir esto, hacer lo que hago acá, construir el disque sueño americano Alright, así que ya sabe, le queda claro que no somos Troll, somos corregistas Eso, cuídense y que Dios los bendiga